Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar No sé lo que sea vecina No lo puedo imaginar La suerte la tengo echada Para bien o para mal Te llevo en mi pensamiento Como la ola en la arena Te estoy queriendo en silencio Y tú no te das ni cuenta Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Cuando vas con tus amigas Me miras y me roneas Y hasta ese viejo los ojos Y duro si me cameras Te llevo en mi pensamiento Como la ola en la arena Te estoy queriendo en silencio Y tú no te das ni cuenta Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar Ay, ay, ay Mira que bonita va Los lunares de tu cara Son barquitos en el mar